Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la relación existente entre el origen del activismo pro-pedofilia y el origen del activismo de la liberación homosexual. Sabéis que hice un vídeo hace un tiempo hablando de esto, de lo que me encontré en Facebook, y fueron muchísimas las personas que me dijeron que por qué había puesto pedofilia con los colores de la bandera arcoiris y ellos no tenían nada que ver con la pedofilia, el colectivo LGTB no tenía nada que ver con la pedofilia y todo esto. Así que vamos a hablar sobre este tema, que obviamente es un tema muy delicado, pero la verdad es que sí existe mucha relación entre el origen del activismo pedófilo y el origen del activismo homosexual. Pero antes que nada, si quieres tener acceso a contenido exclusivo, entrar en nuestro grupo de Telegram, colaborar en mis entrevistas o incluso hablar conmigo por Skype, además de contribuir a librar esta batalla cultural, apóyame en Patreon. Para hablar del origen del activismo pedófilo, hay una figura fundamental que es Fritz Bernhard, nacido en Rotterdam en los Países Bajos, que fundó en clave Kring, que fue la primera asociación dedicada al estudio y a la defensa de la pedofilia. En los años 50, Bernhard se unió a Koch Nederland, que fue la asociación neerlandesa más importante de defensa de los derechos de los homosexuales, en la que ya en sus orígenes trataron de crear una sección pro-pedofilia dentro suya. Es decir, desde sus orígenes ha existido una comunicación constante entre el activismo pro-pedofilia y el activismo pro-LGTB. Bernhard, que era psicólogo, pues daba asesoramiento tanto a homosexuales como a pedófilos para reafirmarles en su condición. Ellos tienen como referente a Sigmund Freud y utilizan la teoría de la sexualidad de Freud para argumentar a favor de los derechos sexuales de los menores. Para Freud, el desarrollo del ser humano estaba basado principalmente en la sexualidad. A través de la sexualidad podías explicar todo el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, el mero hecho de que una madre amamante a su hijo, para Freud, esto ya incluía algún tipo de vínculo sexual entre madre e hijo. Lo que pasa es que los pedófilos utilizan lo que se conoce como la fase de autoexploración del niño para justificar mantener relaciones sexuales con menores porque ellos, desde una óptica ya madura, desde una óptica de adulto, pues consideran que el niño cuando se autoexplora significa que ya es maduro también para mantener relaciones sexuales con adultos. Algo que es un disparate, obviamente. Fritz Bernhard sigue teniendo su página web, y aquí la podemos ver, donde tiene ahí su biografía, donde explica todas sus cosas, y en la que podemos encontrar cosas como que esto, la pedofilia, es también amor, es amor también. La sociedad se maneja aún el amor infantil como un tabú y para muchos un crimen, pero debemos pensar por nosotros mismos y cambiaremos nuestro punto de vista. También lo que vemos es cómo trata de diferenciar que la atracción que pueda sentir un adulto por un niño no es igual a violar niños ni hacerles daño, y que ser un pedófilo no se escoge, sino que es una orientación sexual con la cual se nace y se desarrolla. Esto ya nos viene sonando bastante a la famosa charla de TEDx. Ya sabemos de dónde sacó los apuntes esta chica. Esto de que ser pedófilo no se escoge y que es una orientación sexual y que naces así es algo que científicamente no se ha podido demostrar aún. Ellos se autoescudan diciendo que han nacido así, porque entonces, claro, ¿qué vas a hacer, no? Si han nacido así es una anomalía y entonces, pues, ya no puedes hacerme absolutamente nada. Yo creo que da igual que haya nacido así o que no haya nacido así, porque la cuestión está en que lo que ellos son hayan nacido así o se hayan transformado en eso es algo peligroso para los niños. Y como cualquier otra persona, como por ejemplo un asesino que no nace asesino, sino que se transforma en un psicópata y en un asesino en serie, necesita una contención y necesita estar bajo vigilancia, pues con el pedófilo pasa exactamente lo mismo. Para que no haga daño a otras personas tiene que estar bajo vigilancia. Después también podemos leer perlitas como que la sociedad te rechaza si eres pedófilo porque aún vivimos en un mundo retrógrada. Pero piensa que amar romántica y sexualmente a un niño o niña no te hace una mala persona. Nunca lastimarás a un niño si sientes amor por él. Esto es otra falacia y otra mentira victimista. Evidentemente, aquel niño que ha sido acosado sexualmente por un adulto, está demostrado científicamente que cuando crezca desarrollará un número mucho mayor de traumas y de problemas psicológicos que una persona que no haya sido acosada sexualmente durante su infancia. Y después otra falacia es que un niño puede libremente elegir querer mantener relaciones sexuales con un adulto, porque claro, como los niños también son seres sexuales, pues a lo mejor él quiere y tiene que tener sus derechos y sus libertades para manifestarse y liberarse sexualmente. Esto no es así porque el niño nunca busca este tipo de contactos sexuales hasta una cierta edad. Otra cosa es que alguien chantajee o manipule a un niño para hacer algo y tratar de convencerle de que realmente quería hacerlo. Pero esto nada tiene que ver con la voluntad del niño, que no somos tontos. En fin, yo os he dejado el enlace en la descripción, ¿veis? Aquí habla de cómo los niños también son seres sexuales y demás. Yo os he dejado el enlace a esta página en la descripción por si a alguien le interesa, porque bueno, por lo menos es interesante ver cómo piensa esta gente. Con el paso de los años y con mucho activismo pedófilo en los 60, 50, 60, 70, la cosa fue avanzando y llegando el activismo propedofilia a otros países, incluso a otros continentes, como por ejemplo Estados Unidos. En 1978 en Estados Unidos se fundó NAMBLA, que es la Asociación Norteamericana por el Amor entre Hombres y Chicos, y que actualmente es la considerada mayor organización pedófila del mundo. NAMBLA tiene también su propia página web, aquí podemos verla, y como podemos ver tienen el arco iris del colectivo LGTB metido ahí. Así que aquellos que queráis saber por qué puse los colorines arco iris en la palabra pedofilia, ya sabéis de dónde lo saqué. Lo saqué de la principal organización pedófila del mundo, que está utilizando el arco iris como emblema propio. Aquí vemos también June Pride 2020, An International Boy Love Day. El día 20 de junio es el día internacional del amor por los niños. Ellos utilizan muchísimo la palabra love porque así queda como mucho más inclusivo y como mucho más bonito, pero realmente no quieren amar a los niños, lo que quieren es sodomizarles, lo que quieren es mantener relaciones sexuales con ellos. Para tú amar a un niño no necesitas darle por culo. Otra figura clave en lo que fue la liberación o el intento de liberación del colectivo pedófilo y la liberación del colectivo LGTB es David Zorstad. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente David Zorstad fue miembro fundador de NAMBLA en el 78, pero antes, a principios de los 70, había sido presidente de la Gay Activist Alliance, una de las mayores organizaciones en la lucha por la liberación homosexual. Es decir, el presidente de una de las organizaciones más importantes del mundo por la lucha de los derechos LGTB fue, a su vez, el creador y fundador de NAMBLA, la principal organización pedófila del mundo. A partir de la creación de NAMBLA a finales de los 70 y a principios durante el principio de la década de los 80, el activismo pro pedofilia continuó creciendo, pero a finales de los 80 y a principios de los 90 cayó en picado. Aún así, en la década de los 90 podemos ver cómo el activismo pro pedofilia y el activismo LGTB marcharon juntos por sus derechos. Podemos ver cómo esto es una marcha LGTB, pero ahí podemos ver esta pancarta de NAMBLA. Si nos fijamos en los atuendos que llevaban los manifestantes del activismo pro pedofilia, encontramos un símil bastante evidente con algunos de los manifestantes de las marchas del orgullo gay actuales. Así que estas marchas tan divertidas del colectivo LGTB y las desfiladas del orgullo gay, evidentemente, ahí dentro hay un montón de pedófilos. Estas imágenes, por cierto, son sacadas del famoso documental Chicken Haug, Men Who Love Boys, que por cierto también os he dejado el enlace en el perfil, en la descripción por si a alguien le interesa verlo, que fue un documental muy famoso principalmente por lo polémico que fue y por ser el responsable, digamos, de la decaída del movimiento pro pedofilia, del activismo pro pedofilia, porque en este documental pues explicaban adultos cómo mantenían relaciones sexuales con niños y que esto, bueno, pues tenía que ser aceptado y demás. Esto causó un rechazo brutal por parte de la mayoría de la gente de los heterosexuales, pero también del colectivo LGTB que se desmarcó de este tipo de conductas y que dijo que ellos no querían tener nada que ver con esto. Esto fue en 1994. A partir de ese momento la pedofilia y el LGTB han estado más o menos separados. Si bien es verdad que dentro del colectivo LGTB hay un montón de pedófilos, pero no exclusivamente dentro del colectivo LGTB, porque también hay gente que no es homosexual y que también han sido pederastas, pero quiero remarcar una cosa y es que últimamente estamos viendo como, ya sabemos, nuevos avances por parte del colectivo de pedófilos, nuevos intentos de formar parte de nuevo como antes del colectivo homosexual y, como ya os he contado algunas veces, el año pasado vimos cómo trataron de marchar los pedófilos juntamente con los LGTB durante las marchas del orgullo gay en Ámsterdam. Estamos hablando de 2019, no de hace 20 años. Así que tenemos que estar atentos porque lo están intentando constantemente y ellos quieren ser reconocidos como una orientación sexual normal y quieren formar parte del colectivo ultradiscriminado LGTB. Creo que los LGTB tienen aquí una parte fundamental de responsabilidad en mostrar de nuevo rechazo hacia este tipo de conductas, pero no solamente los LGTB, sino también todo el mundo que esté mínimamente cuerdo. Y creo esto que digo porque los LGTB de la bandera arcoiris puede todavía aceptar muchos más colorines, se pueden añadir muchos más colorines nuevos, entre ellos un color nuevo que sería el de los pedófilos y van a intentarlo. Así que cualquier homosexual que esté mínimamente cuerdo sería bueno que se desmarcase públicamente de este tipo de conductas. Así como lo están haciendo ya muchos homosexuales que se desmarcan incluso del lobby LGTB y de la bandera arcoiris que solamente aceptan a homosexuales de un cierto tipo y de una cierta ideología. Y nada más, lo dejo aquí. Si os ha gustado el vídeo por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo y muchísimas gracias sobre todo a mis patreons por vuestro apoyo. Un abrazo y hasta la próxima.